... ¿Sabéis quién es Jimena Quirós? ¿Habéis oído hablar de María Clenova? Una es la primera oceanógrafa en la historia de España... ...y la segunda la primera mujer que investigó en la Antártida... ...y junto a ellas existe una larga lista de científicas... ...por descubrir y actualizar. Precisamente de eso se encarga la plataforma en red... ...la que hoy abrimos, oceánicas, que entre sus objetivos... ...está el de documentar y dar a conocer el trabajo de científicas... ...dedicadas al estudio de los océanos. Nos cuenta todos los detalles su directora y bióloga marina Ana Morillas. Comenzamos. ¿Qué tiene el mar? ¿Lo desconocido? Quizá lo desconocido, lo poco que sabemos sobre él, sin duda alguna. Ahora, en este mes que se cumple en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna... ...nos podríamos preguntar si podría tener la oceanografía... ...la repercusión que tiene ahora, hoy en día, la exploración del espacio... ...a la exploración espacial. En esta búsqueda de los límites del conocimiento, las mujeres han estado presentes casi siempre... ...aunque en muchos casos sus aportaciones han sido silenciadas. Las mujeres lo tenían difícil para acceder a los barcos... ...porque es que no las dejaban subir. El mundo del mar siempre ha sido un terreno eminentemente masculino... ...y entonces muchas mujeres no pudieron acceder hasta bien entrado el siglo XX. El mar fue un mundo de hombres, pero hace un siglo abrieron una grieta algunas pioneras... ...las llaman Oceánicas. Oceánicas es un proyecto que pretende visibilizar nuestra aportación... ...la aportación de la mujer a las ciencias y tecnologías marinas... ...y bueno, sobre todo mi frase preferida es que es pasado, presente y futuro. Oceánicas es un proyecto que parte de las investigadoras del Instituto Español de Oceanografía... ...y que ha amplificado su voz gracias a Internet. Con tres objetivos, rendir homenaje a aquellas científicas pioneras... ...mostrar el trabajo de las investigadoras en la actualidad... ...y animar a las jóvenes a sumergirse en la ciencia y la tecnología. Bien, es cierto que la oceanografía es una disciplina, digamos, cercana... ...no sé, por la ecología, la biología marina... ...no sé si concretamente esta especialidad sea como más llamativa para las nuevas generaciones. Bueno, una de las más importantes que quizá haya dado Oceánicas... ...fue descubrir a Jimena Quirós Fernández de Tello. Fue la primera mujer en trabajar como tal, como a ser una oceánica... ...la primera mujer en escribir un artículo científico en oceanografía... ...y la primera mujer en embarcar en un buque. Ángeles Albariño es otro ejemplo... ...y probablemente el más conocido de mujer científica dedicada al mar. Nacida en 1916, fue experta en zooplacton... ...trabajó en Inglaterra y en Estados Unidos... ...donde descubrió 22 especies nuevas para la ciencia. Estábamos, por un lado, dando a conocer nuestra disciplina que es la oceanografía... ...a través de nosotras, mujeres, para eso impulsamos unos concursos... ...para atraerles, intentamos que fueran pues llamativos... ...hicimos un concurso de cómics, un concurso que llamamos de youtubers, ¿no? ...dándoles herramientas pues que pudieran ser atractivos para ellos... ...pero siempre dentro de un contexto académico, escolar, ¿no? Algunos de los acontecimientos más importantes en la vida de la doctora Silvia... ...una de las oceanografas que más han marcado a esta ciencia. Todo esto es oceánicas, pasado, presente y el futuro de la ciencia... ...liderado por las mujeres y contado a través de Internet. Una iniciativa que han creado este grupo de científicas en España... ...pero que empieza a resonar fuera de nuestras fronteras. Unas nuevas pioneras de la oceanografía... ...cuyo ejemplo, esta vez y por fortuna, no pasa desapercibido.